¡Vaya! Dicen y es la pura realidad que nadie se ha fijado si tienen cha-cha-cha, alegan que ya tiene el bodeguero y también el relojero y ellos ni siquiera un guapacha. Alegan que ya tiene el bodeguero y también el relojero y ellos ni siquiera un guapacha. Bla bla bla, bla bla bla, guapacha de los locutores. Bla bla bla, bla bla bla, guapacha de los locutores. ¡Abre! 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 ¡Abre!